Muy bien, pues ya son 9.05. Esperamos unos cinco minutitos a las personas que necesitaban este espacio para iniciar. Así que para honrar la puntualidad de todos ustedes, vamos a dar inicio a este Marsh College. Yo doy agradecimiento a Marsh por hacer este tipo de dinámicas porque son necesarias, son importantes y muchas veces como que se nos olvida. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a ver esta presentación que se llama Soluciones orientadas en el bienestar financiero de los colaboradores. Vamos a revisar la importancia que tiene crear bienestar financiero en nuestra gente y también vamos a ir poco a poco revisando por qué, por qué hay estas causas. Y me presento con ustedes. Mi nombre es Susel Morris. Yo voy a darles esta capacitación y yo trabajo en el área de Financial Awareness en Mercer, en todo el área Andica. Mercer es parte de Marsh como, como Empresas Hermanas. Somos todo un grupo de Marsh & McLean & Companies. Y bueno, pues les cuento un poquito que yo he dado conferencias a través de, en muchos países, en Latinoamérica, en Colombia, en Perú, en Guatemala, etcétera. Siempre hablando de temas de finanzas, inversión, finanzas personales. Y hay un tema muy claro que suele ser un, un muy, debe ser muy frecuente y es una, una peculiaridad que tenemos los latinos. Y es que no nos enseñan cómo funciona el dinero y entonces tenemos problemas con nuestras finanzas. Entonces, al final somos de muchos países y podemos empezar a revisar muchas cosas. El día de hoy, para Perú, específicamente, nosotros estamos atendiendo esta necesidad porque hay un tema peculiar que está pasando en Perú por el tema de cambio de gobierno, por la liberación de las CTS, por la liberación también de parte de las AFPs. Entonces, queremos reforzar que nosotros estamos presentes para ayudar a sus colaboradores con este problema del estrés financiero. Y, para empezar, quisiera que tengas muy presente que esta charla es para ti. Marsh hace esto, sí, para, para ustedes. Obviamente, si se puede dar a conocer a sus colaboradores, mucho mejor, pero tómalo para ti. Yo, 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 yo hice esto pensando en cada uno de ustedes. Así que quisiera que quites distractores y que tengas a la mano un lápiz o un papel, un, un lapicero, porque vamos a hacer algunas actividades que necesitan que, que trases. Entonces, pues, 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 nada más, participa, reflexiona y esperamos sus comentarios al final. Muy bien, para iniciar esto quisiera que me acompañen a esta reflexión y es que muchas veces como empresa o como recursos humanos nos preocupamos porque la gente esté contenta, para que trabajen con esa fuerza que nos gustaría que todo el mundo esté contento y que empiecen a ser más creativos, que sean innovadores, etc. Pero nosotros en Mercer hicimos un estudio de bienestar financiero en las empresas y nos dimos cuenta que más o menos el 20% de los colaboradores acepta que faltan al menos un día al año para resolver problemas financieros en su vida. Pero hay algo más grave todavía y es que el trabajador promedio gasta entre cuatro y seis horas laborales a la semana para revisar su situación financiera. Es decir, que yo estoy tratando de trabajar y no importa la industria que sea, yo estoy enfocado en mis horas de trabajo, pero por otro lado estoy pensando en mi situación financiera. Si tengo deudas, si tengo deudas, si no sé cómo pagar el colegio de mis hijos, si tengo una situación con mi automóvil, todo eso empieza a generar en mi ruido, en mi cabeza. Y entonces, pues estas horas laborales en donde deberíamos estar enfocados y ser productivos, ser innovadores y estar pensando en algo más profundo y estar concentrados en nuestro trabajo, estas horas se pierden pensando en nuestra situación financiera. También el estrés financiero produce y le cuesta, gracias por este problema, entre un 2 y un 4% de los resultados. Entonces, también puede ser una manera de utilizar los recursos de manera inteligente. Es decir, en vez de que yo esté perdiendo y que me esté costando un 2 o un 4% que mis empleados estén preocupados por su situación financiera, ¿qué tal si les ayudo con su situación financiera? Vemos el problema de raíz y entonces sí, ayudamos a los empleados a estar mejor, a estar más tranquilos, a enfocarse y que cuando deban trabajar, trabajen. Y que cuando necesitan ser innovadores y trabajar en equipo, puedan hacerlo. Entonces, esto es parte de un sistema que nosotros manejamos también como estrategia de retención. El 38% de los empleados buscan beneficios económicos cuando quieren cambiarse de empleo. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros le podemos enseñar al empleado que no todo es cuánto ganas, sino para cuánto te alcanza? ¿Cómo lo administras para que te alcance para todo? Y es que hay veces que nosotros nos enfocamos en retenerlos y en que estén contentos. Y entonces, si enfrente le están ofreciendo unos cuantos soles más, entonces yo tengo que subir y subir y subir mi pago mensual. Y no se trata de eso. Se trata de que ellos comprendan. Y es que, ¿qué pasa si ellos están felices con lo que ganan actualmente? ¿Para qué quieres más dinero? Iniciamos por esa pregunta. ¿Para qué necesitan más? ¿Para tener más calidad de vida? ¿Para pagar sus deudas? ¿Para viajar? ¿Qué es lo que quiere el empleado? ¿Cuáles son esos beneficios que él cree que necesita suplir a través de dinero? Entonces, como el empleador va y le da, supongamos que es un empleado que gana, no sé, 3 mil dólares. Si esos 3 mil dólares se los duplicáramos, ojo, se los duplicáramos, es increíble ver como en menos de seis meses, esa persona tiene exactamente la misma situación financiera. Porque se cumple la ley de Parkinson. ¿Qué dice esta ley? Es que cuando nosotros tenemos ingreso, nuestros gastos tienden a igualar nuestros ingresos. El problema de los latinos es que no nada más queremos alcanzar nuestro ingreso y que nuestros gastos sean exactamente igual y yo me quede en ceros. El problema es que yo voy y uso tarjetas de crédito, que no sé cómo se usan, que no sé cuánto me cobran. Si tengo un ingreso extra como las CTS en este caso, es increíble que la gente está usando ese dinero para comprar televisores y para comprar celulares. Y no me lo estoy inventando, lo pueden ver en las noticias en Perú. Es increíble el porcentaje de aumento para las empresas que están vendiendo tecnología hoy en día, porque la gente está retirando las CTS, le están dando un golpe fuerte al tema financiero de los bancos y de las casas de inversión. Retiran ese flujo y van y lo gastan en cosas que tal vez no necesitan, tal vez no saben realmente para qué está hecho ese dinero. Muchos de ellos retiran las CTS y tal vez te ha pasado a ti porque tienen miedo de lo que va a pasar. Es decir, yo lo retiro porque no sé qué va a pasar, no sé, con el gobierno, con la gente, no sé qué está sucediendo en mi país, entonces yo prefiero tenerlo yo. Pero ¿cuál es la manera más inteligente de usar ese dinero? ¿Qué puedo hacer yo con eso? ¿A quién le pregunto? Es que eso es. Yo ya tengo el dinero acá, no me lo quiero gastar como mucha gente lo hace y que me voy a ir a comprar un televisor. Yo no quiero hacer eso, yo lo tengo aquí. ¿Qué hago con él? ¿Dónde lo invierto? ¿Dónde lo pongo? No tenemos idea de cómo hacer eso. Entonces, muchas personas están retirando esto y no se dan cuenta que su CTS y que la AFP, de dónde tenían ese dinero, les está dando una tasa de rendimiento mucho mayor que la que pueden encontrar en otro tipo de programas. Este tipo de asesorías son importantes que las conozcan los colaboradores porque eso les reduce el estrés. ¿Cuántas personas ahora no están trabajando y están pensando, ¿y en qué voy a usar esto? ¿Y qué debería de hacer? ¿Y me voy a investigar en temas tecnológicos? ¿Y mi sobrino me dijo que debería de dónde meter mi dinero en criptomonedas? ¿Debería de poner tal cosa? Entonces, empiezan a bombardearse de un montón de información y no sabemos qué hacer. Entonces, esto también no nada más es para retener a la gente, sino para atraer talento, para tener nuevas tendencias en nuestra fuerza laboral y tener unos beneficios, pero que estén centrados verdaderamente en el bienestar del empleado. ¿Qué pasa si yo en vez de duplicarle el sueldo a esta persona, le enseño que esos 3 mil dólares que está ganando le pueden alcanzar para más? Si esa persona quiere hacer una maestría, si esa persona se quiere preparar, si esa persona quiere viajar con más frecuencia, ¿Por qué no mejor le enseño cómo ahorrar, cómo controlar gastos? Y le enseño estrategias poderosas de cómo usar el dinero que tiene para que le alcance para todo. Y ahí sí va a empezar a haber un cambio verdadero. Ahí sí va a empezar a cambiar hábitos para empezar a generar y acumular y a tener abundancia en su vida. ¿Y es que qué sucede? Nosotros somos responsables como empresas porque resulta que el 78% de las empresas nos dicen también que los empleados buscan en quién confiar. Y en la persona que más confían, en la institución que más confían para tomar decisiones financieras, es en su empresa. Entonces, si yo tengo una situación financiera y yo no sé dónde meter mi dinero, mi CTS, mi bono, lo que sea que yo tenga un extra o mi dinero mensual. Si yo quiero hacer algo más inteligente con mi dinero, no le pregunto a mi pareja, no le pregunto a mis papás, a lo mejor sí, pero no es como que la persona indicada. Y muchas veces las parejas ni siquiera se cuentan cuánto ganan. Entonces, ¿por qué no incluso hacer una campaña para hacer finanzas familiares? Porque eso pasa y tal vez es tu caso particular. Pero tú puedes ser una persona ahorradora, que estás pensando en el futuro, que te gusta pensar que cuando seas grande y cuando te jubiles, tener cómo manejar esta situación en tu vida. Pero tu pareja, tu esposa o tu esposo, ellos no. Ellos piensan que lo bailado nadie nos lo quita. Que el dinero está para usarse y para gastarse y para disfrutarse. Entonces, te cuesta trabajo y es increíble, pero incluso hay problemas de pareja por temas de dinero. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en cómo se usa? ¿Cuáles son las prioridades? Para una persona puede ser prioridad comprarse un buen colchón para dormir, porque necesita descanso. Pero para su pareja puede ser que lo más importante sea tener una bocina gigantesca para cuando haga fiestas en el barrio. Ese tipo de situaciones hacen que nosotros choquemos. Y es importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema de dinero en mi familia, con mi pareja, ¿tú qué crees que va a pasar a la hora de venir a trabajar? Pues voy a estar pensando en que me acabo de pelear con mi mujer, en que acabo de tener problemas en mi casa. ¿Y quién tiene la culpa? El dinero. El dinero tiene la culpa. Yo debería de ganar más. Y entonces ya con eso ya se solucionarían los problemas. Pero es increíble que la respuesta no es eso. Y lo vemos en muchos ejemplos de gente que ha tenido éxito, como boxeadores, futbolistas, cantantes, que de repente empiezan a tener muchísimo ingreso y no saben qué hacer con él. No estaban preparados para ese momento. Entonces, una, nosotros deberíamos de preparar a nuestros empleados para un aumento. Saber qué deben hacer. Deberíamos prepararlos desde que son trainees y desde que están iniciando en nuestra empresa. qué deben hacer y cómo deben visualizarse para un futuro, para un invierno financiero como la pensión. Es increíble que en nuestras tierras tenemos tanto fruto que es difícil para nosotros ahorrar. Tú le hablas a un latino de ahorro y no te comprende y no es porque no quiera, simplemente es, no estamos acostumbrados. En cambio, hablas con un alemán sobre ahorro y lo entiende perfectamente. Y su plan de pensiones está al día. Y eso funciona porque es un tema de clima. Sí, de clima, de tiempo. Literalmente, ellos tienen inviernos todos los años en donde están bajo cero, hay nieve, no hay frutas, no hay verduras, no pueden hacer nada, tal vez no pueden salir. Tienen que ahorrar o mueren, literalmente. No tendrían que comer. Pero a nosotros no nos pasa eso. A nosotros nos sucede algo completamente al revés. Tú le hablas, por ejemplo, a un costeño. Oye, ahorra, amigo, ¿por qué? Pues porque hay que guardar porque no tendríamos que comer. Y él le dice, no, en ninguna manera. Yo salgo aquí, agarro mi lanchita, pesco unos cuantos pececitos. ¿Y cómo? No tengo urgencia porque no tengo hambre. ¿Sí me explico? El problema es que todos nosotros, aunque estemos en Latinoamérica y tengamos una tierra preciosa que nos da frutas, que nos da especias, que nos da de todo, somos tan abundantes y somos tan ricos en tantas cosas que desperdiciamos, que no vemos más allá cómo debería de funcionar. Y el problema también es que nos va a llegar el invierno. Se llama jubilación. Es el invierno de todos. Va a llegar un momento en el que no podemos trabajar. Así que deberíamos de estar pensando en cómo ayudar a nuestros empleados a llegar a ese invierno de la mejor manera. ¿Por qué entonces no sabemos darle el mejor uso a nuestro dinero? Bueno, en primer lugar es la educación. En nuestra casa no nos enseñan cómo se maneja. En la escuela tampoco. En la escuela, cuando nosotros vamos a la universidad, y se los digo de manera personal, yo soy actuaria, me especialicé en finanzas, tomé cursos para saber cómo manejar dinero en la bolsa, etc. Y después sales a trabajar y te das cuenta que nadie te enseñó cómo manejar tu dinero personal. Entonces, imagínate, puedes ser una persona que te importa y entonces estudiaste contabilidad o finanzas o estás en economía, pero nadie te dijo cómo debes usar el dinero que ganas en tu bolsillo, en tu casa. Nadie nos enseñó cómo hacer un presupuesto personal, mucho menos cómo hacer un presupuesto en pareja. Y es que es algo increíble, pero si tú compartes el refrigerador, tú deberías de tener un presupuesto con esa persona, sea tu roomie, sea tu mamá, sea tu pareja, sea quien sea. ¿Por qué? Porque si yo estoy generando dinero y mi pareja también, entonces si yo gano y mi esposo gana, entonces los dos deberíamos de tener muy claro cuánto dinero le vamos a destinar a la vivienda, al mercado, al estudio de los hijos, ponernos de acuerdo. Pero ¿qué sucede? Hay muchas personas que tienen este tabú del dinero. La gente trata de no hablar de dinero en la mesa, no hablemos con los hijos de tal. Entonces hay muchísimas personas y quiero que me cuenten acá en el chat también si a ti te pasó esto. Si tus padres no hablaban de temas de dinero en la casa, tú te sentabas a cenar y tú no sabías cuánto ganaba tu papá, cuánto costaba tener un auto, cuánto costaba tener la comida que te estabas. Entonces los papás por protegernos muchas veces no nos cuentan nada de la situación financiera. ¿Por qué? Porque genera tanto estrés el dinero que dice yo no le voy a meter ese estrés a mis hijos. Tú no te preocupes. Entonces nosotros nacemos, crecemos, estamos con nuestros padres, nos brindan todo y entonces vamos a la escuela a prepararnos. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a la escuela? Cuando tú le preguntas a una madre, y yo no sé si hay mamás que nos están acompañando aquí, ¿para qué van tus hijos a la escuela? ¿Cuál es el propósito en realidad? ¿Qué pasa si tu hijo te dice yo hoy no quiero ir a la escuela? Me nos pone aquí Nathalie, lo que siempre decían mis padres es que no hay dinero, no hay dinero, y ahí hablar de temas de desmunteo era motivo de pelea en la casa. Entonces fíjate muy bien, si es motivo de pelea hablar de dinero, subconscientemente, psicológicamente, nosotros empezamos a creer que el dinero es un problema. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo racionalmente quiero tener más dinero? Entonces yo me esfuerzo, cumplo con mis metas en el trabajo, me ascienden y gano más, perfecto, gano más, pero el dinero es sinónimo de problema. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Si subconscientemente me voy a tratar de deshacer de él, fíjate muy bien. Tengo dinero, pero el dinero es un problema, y genera problemas en mi casa y peleas. Yo no quiero peleas en mi casa, yo no quiero problemas. Entonces, ¿qué hago? Lo gasto, lo despilfarro y me desaparezco de ese dinero. Y gasto, 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 gasto. Entonces hay que ir a la raíz con la gente. Hay que revisar realmente cuáles son sus creencias, qué es lo que está pasando detrás. Muchas veces tenemos esos aprendizajes, pero los podemos quitar. Cuando nosotros somos conscientes y vemos en realidad que el dinero no tiene la culpa, sino las personas que se peleaban, que en realidad el concepto como tal no era un tema, sino que el sentido que le dábamos o la importancia que le dábamos al dinero. El tema de relacionarte. Hay muchas veces que no nos damos cuenta que la gente tiene personalidades financieras. Dentro de las personalidades financieras podemos ser arriesgados o adversos al riesgo, y se vale. Entonces, imaginemos que es una familia en donde el padre es súper exageradamente arriesgado y tiene una personalidad financiera así, es arriesgada, y va con todo. Y cuando le ofrecen algo, va, 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 va. Pero la mujer tiene una personalidad mucho más adversa al riesgo y es ahorradora y trata de prever y entonces tiene cuidado. ¿Tú crees que esto no generaría problemas? Y peleas y discusiones en la casa cuando el señor llega con el ingreso del mes y lo empieza a gastar y lo empieza a invertir en cosas arriesgadas. ¿La señora? No, o sea, no lo comprende. Obviamente se va a pelear con él. Ella está preocupada por el bienestar de sus hijos. Ella ve el riesgo tremendamente y si pierde ese dinero, si pierde la casa, si pierde todo, entonces los niños no podrían ir a la escuela. Entonces empieza a tener una imagen lejísimos del problema tan grande que podría pasar. Y eso, claro, genera peleas, genera discusiones y muchas veces nosotros nos acostumbramos a que eso no lo queremos en nuestra vida, pero también al mismo tiempo sabemos que el dinero es muy importante. Entonces, ¿qué otra cosa podemos ver? Y es que no sabemos en qué gastamos el dinero. Entonces, hay muchos de nuestros colaboradores que les llega el gasto, o sea, les llega su mensualidad, ya sea quincenal, mensual. Hay algunos colaboradores incluso que ganan diario o que ganan semanal, algunos obreros. Entonces, si nosotros recibimos ese dinero y de repente se desaparece, hay algunos, empiezan a haber algunos comentarios como es que el dinero se va como agua, es que no alcanza. Claro, porque como no sabemos en qué gastamos, simplemente si te pagan a la quincena, entonces tú el día 15 recibes y para el día 20 ya no tienes más y tienes que ahorcarte una semana para ver si ya llega el siguiente pago y no importa el nivel, no importa cuánto ganas, no importa si eres obrero o eres ejecutivo, si tienes esos hábitos financieros te va a afectar en todos los niveles, no importa si ganas la cantidad que ganaba Michael Jackson, encontrarás la manera de gastarte ese dinero. Y entonces, también hay un problema social, cultural, que nos pega a todos y es que Hollywood nos ha enseñado que el estilo de vida es muy importante, que tener lujos, que tener comodidad es increíble. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona llega en un, voy a poner un ejemplo así, imaginemos que llega en un Nissan, que sea quien sea, pero que sea viejito, a lo mejor del, no sé, del 2000 y además tiene un golpe en la parte de atrás y está todo chocado y todo, pero llega en ese auto a un lugar privado, un club de golf, va a visitar a unos amigos. ¿Cómo le recibe el señor de el que cuida, el que está en la pluma para abrir la puerta? Le va a decir, oiga usted, ¿a dónde va? ¿Qué está haciendo aquí? ¿A qué persona viene a visitar? Le hablan a la persona. Oiga, este señor viene a visitarlo. ¿Está bien? Sí, claro, adelante. Y vamos a poner la misma escena. Es más, al día siguiente es ese, el mismo señor llega en un auto de lujo, un Mercedes 2021 convertible, con unos lentes carísimos, de marca, con un reloj que se ve que cuesta una fortuna, etcétera. Llega. Y entonces, en vez de saludar al señor, solo hace así, lo saluda un poquito, le quita un poco la mirada, probablemente ni le preguntan quién es y a dónde va. Simplemente le abren las puertas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a rendirle, a honrarle, a darle al otro. Entonces, ¿qué sucede? La gente prefiere gastar en un buen celular, en un buen reloj, en tener lujos que tal vez no le corresponden. Tú quieres tener el último televisor, quieres tener la última pantalla, quieres tener el último celular de la moda y eso te sigue. ¿Por qué? Porque hoy en día, el tipo de celular que tengas, marca qué tanto dinero tienes. ¿Qué tanto poder tienes? Entonces, la gente hace un esfuerzo y es capaz de usar su CTS para comprarse un nuevo celular, para perseguir un estilo de vida. Lo más tremendo de esto es que muchas veces gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a personas que no les importan. ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué sucede esto en nuestra vida? Y es que una cosa afecta a la otra, definitivamente. Una cosa nos va a llevar a, claro, si yo gasto en un celular que no me corresponde, entonces voy a tener problemas en otras áreas de mi vida. Y entonces, quiero que pasemos a un ejercicio. Les voy a mandar una liga y quiero que, tenme un segundito, ahí, vamos a hacer esto como poco a poco. Les voy a explicar de qué se trata y vamos todos a participar a través de un link que ya voy a mandar al chat. Quisiera que hiciéramos una lluvia de ideas y que me ayuden a poner lo que ustedes crean en su vida y que me digan cuántas áreas tiene la vida. Es decir, ¿cuáles son las más importantes para ti? A lo mejor me puedes decir, no sé, tener equilibrio familiar o con los amigos, tener una línea de carrera muy clara, etcétera. Entonces, vamos a ir haciendo una nube de palabras y de ideas para que nosotros vayamos revisando esto y hagamos juntos este ejercicio. Entonces, voy a ponerles este link acá. Puedes escribir dos veces. La idea es que pongas algo que sea verdaderamente importante en tu vida, que tú digas, si esto yo no lo tengo bien, no estoy equilibrada. ¿Vale? Voy a poner este acá también. Muy bien. Entonces, por favor, vamos iniciando. Y yo voy a proyectar cómo va esta nube de ideas y de palabras. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, primero vamos a llenar esta nube con un montón de ideas que ustedes me van a ayudar a poner. Y después vamos a usar una hoja y un lapicero para dibujar esta rueda. ¿Vale? Paz y tranquilidad. Muy bien. Vamos a escribirlo en la liga que mandé. Si tienen problemas para acceder, me pueden escribir aquí en el chat. No hay problema. Mira, ya voy a dejar de compartir aquí. y vamos acá. Ahí ustedes pueden ver cómo va creciendo. ¿Cierto? ¿Sí? Si me pueden escribir. No puedo ingresar a la página. A lo mejor falta esto. Te pide un código. Aquí te voy a mandar un número que puede ser que eso sea lo que falte. Pero bueno, ahí estamos viendo la nube cómo se va llenando. ¿Alguien me puede escribir? Me pide código. Ahí está el código. Ya lo mandé. Es 1746 9452. Muchas gracias. ¿Alguien me puede decir si se ve? Gracias. Gracias. Casa propia. Muy bien. Ahí escribimos. Aquí mira. Viene ya la lluvia. Hay gente que me pone acá. Familia. Salud. Claro. Bienestar. Money. Salud física. Inversiones. Emociones. Entonces vamos a llenar esto. Tener un auto propio. Entonces cuando cuando no tenemos auto propio entonces nos empezamos a estresar. Sí. Puede ser parte del equilibrio en nuestra vida. ¿No? El estudio. El estudio. Por supuesto. La manera en la que yo voy creciendo es importante para mí. Claro. La familia. Los amigos. Tener paz. La parte espiritual. La parte espiritual es exageradamente importante para mí también. La línea de carrera. Cómo voy creciendo. El trabajo. Muy bien. Salud mental. Me pone aquí una persona. Por supuesto. Familiar y mis hijos. Así es. Muy bien. Bueno. Creo que ya empezamos a entender muy bien el ejercicio. Voy a dejar que escriban un poquito más. Y les voy a platicar. Vamos a hacer entonces una rueda como la que proyecté. Vamos a hacer un circulito así. ¿Sale? Y lo vamos a partir en cuatro. Para que sea más fácil. Entonces lo partimos en cuatro. De esta forma. Y después. Esas. Esas. Las volvemos a meter a la mitad. Las partimos a la mitad cada uno. Y entonces nos queda así. ¿Vale? Entonces. Desafortunadamente no puedo ver yo su pantalla. Pero. Quiero que. Vayan haciendo esto. Cada uno. Me pueden ir poniendo aquí en el chat. Si ya. Si ya tienen su hoja. Con su lapicero. Y. Si ya. Si ya hicieron esta rueda. Esta rueda. Del equilibrio en la vida. Ayúdenme participando. Por favor. Porque no sé. ¿Cómo van? Ya la hice. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más? Para que. Estemos. Al. Al tiempo. ¿Quién más? Jesús. Ya está. Pilar. Ya está. ¿Quién más? Rueda lista. Muy bien. Se las vuelvo a enseñar. Así. Entonces. Hacen un círculo. Después. Hacen. Cuatro partes. Y esas cuatro. La partimos a la mitad. Otra vez. Ya está. Muy bien. Bueno. ¿Qué vamos a hacer con esta rueda? Vamos a poner. Un. Un medidor. Es decir. Del 1 al 10. ¿Vale? En cada línea. Las líneas van a tener. Del 1 al 10. Aproximadamente. ¿Vale? Unas. Unas líneas. Que van a medir. El grado. Ahora. Con esto que pusimos. En nuestro. En nuestra lluvia de ideas. Vamos a poner. Entonces. Lo que es importante. Para ti. Para tu familia. Para tu vida. Para tener equilibrio. Que es lo más importante. Para ti. Entonces. Vamos a llenar. Todas estas. Son 8 secciones importantes. En tu vida. Vamos a poner. Por ejemplo. Aquí. Familia. Lo voy a empezar a hacer. Con ustedes también. La parte espiritual. Yo que sé. Entonces. Podemos revisar aquí. La lluvia de ideas. Que nos ayudaron. A revisar. Pongo acá la otra. Dinero. Dinero. Finanzas. Inversiones. Etcétera. Pongo también. Acá. Mi vivienda. ¿Vale? Entonces. Lo vamos escribiendo así. En cada. En cada. Pedacito. De. De nuestra rueda. Vamos a escribir. Qué es lo más importante. Para nosotros. Y llenamos todo el círculo. Todo. Debe de tener. 8 ejes. Importantes. En tu vida. Lo que sea. Más importante. Tener paz. Salud física. Entonces. Ponemos aquí. Salud. Bienestar. El trabajo. Importantísimo. Etcétera. Entonces. Tú vas poniendo aquí. Yo. En mi caso personal. Yo no tengo hijos. Entonces. La parte de mis hijos. Pues no la voy a poner. Porque yo no tengo. Pero. Podemos empezar. A llenar todo esto. De manera. Muy práctica. Y de tu vida. Persona. Entonces. Puedes poner aquí. Incluso. No sé. Amor. O romance. O el tema de pareja. Yo qué sé. ¿Vale? Entonces. Una vez que ya. Este. El reconocimiento personal. También puede ser. Yo qué sé. Cuando ya tengamos todo. Nuestro. Nuestra. Rueda. Va a quedar. Va a quedar. Así. ¿Vale? Entonces. Cada uno. Ya tiene. Sus. Sus rubros. Importantes. En la vida. Ahora. Vamos a poner. Por ejemplo. En la parte de familia. Yo le pongo. Un. Número 10. Me siento plena. En la parte familiar. Entonces. Lo voy. A llenar así. ¿Sale? La familia está llena. Pero. Vamos a ver. En la parte de. Yo qué sé. La parte espiritual. No me siento tan llena. Entonces. Vamos a ponerlo. Hasta acá. Voy a poner esto. De manera de ejemplo. Para que lo vea. ¿Sale? Tiene que quedarte algo así. Pues en él. Hay unas que van a estar más. Más llenas que otras. ¿Sale? Váyanlo haciendo. Cada uno. Hasta que te quede. Algo. Así. ¿Vale? Entonces. ¿Qué es la idea. De revisar. Esto. Con cada uno. De ustedes. Si se dan cuenta. Para que una rueda. Pueda girar. Debe estar. Completamente. Llena. ¿Sí me explico? Imaginemos que esto es la rueda de un auto. Es la rueda de tu vida. Cómo gira. Cómo está equilibrada tu vida. Entonces. Esta rueda de tu vida. resulta que en vez de ser una llanta. Resulta que en vez de ser una llanta como la de la llanta de un auto que está toda parejita. Se ve de esta forma. ¿Cómo crees que caminaría esta llanta parejito? ¿Qué áreas de tu vida deberías de estar revisando? Ahora. Esta revisión de tu vida es como un mapa. Es saber. Es un mapa de cómo estás. Y nos va a marcar una ruta para enfocarte en lo más importante para ti. Ahora. ¿Cuántos de ustedes pusieron 10 en las finanzas? ¿Qué dices? Yo me siento completamente pleno y equilibrado en el tema de dinero, finanzas, inversión. ¿Cómo crees que está el rubro de tus empleados o de las personas que trabajan en la misma empresa que tú? ¿Cómo están? De 7 a 10 en mi final. Estas felicidades. Pero. ¿Cómo estarán la vida financiera de tus empleados? Si entre todos, imagínate que revisamos a todos los empleados, hacemos un diagnóstico y todos están así, caminando chueco. Entonces, claro, no todo en la vida es dinero, pero para tener bienestar hay que tener equilibrio financiero. Y en el mundo en el que vivimos nos exige tener finanzas sanas, tener dinero. Y bueno, no vamos a discutir el tema de si eso está bien o no, o si el mundo debería ser así. Simplemente es así. Nos exige crear y tener dinero para desarrollarnos, para divertirnos, para relacionarnos. Y estos rubros tú los puedes ver. Y es que el tema de finanzas está relacionado con el tema de familia. Está relacionado con el tema de salud. El tema de finanzas está relacionado con tu trabajo. ¿Cierto? El tema de finanzas está relacionado con tu vivienda. Porque ¿cómo me compro una casa y cómo tengo estabilidad en mi casa si no tengo los medios para crear ese bienestar? Por eso es tan importante el eje financiero. Y pensando en esto y revisando esta importancia de tener equilibrio en nuestras finanzas. Quiero que revisemos y voy a pedir aquí ayuda al Estado. Para que revisen. Y esto yo se los doy a manera de reflexión. ¿Qué genera estrés con mayor frecuencia en tu vida? Y pueden ser otro tipo de áreas. Entonces voy a poner estas opciones y quiero que hagamos esto a manera como de ranking y juego. Y que nos ayuden a contestar. ¿Qué te genera más estrés? ¿Más fácilmente o con mayor frecuencia? Es el dinero. Hacerlo todo solo. ¿A qué me refiero con hacerlo todo solo? Muchas veces tenemos una incapacidad tremenda de delegar. Entonces imaginemos que tú tienes que trabajar. Tienes que limpiar la casa. Tienes que atender a los hijos. Pero es difícil delegarle esto a alguien más. Lo tienes que hacer todo tú. En el trabajo. Tú tienes compañeros de trabajo. Pero es difícil para ti decirle. Oye amigo, ¿me ayudas a hacer esta propuesta? ¿Me ayudas a hacer este diseño? ¿Por qué? Porque quiero controlarlo todo. Quiero hacerlo todo yo. Y eso obviamente genera muchísimo estrés. El tema de pareja o de familia. No solo es en un tema de separación. Sino también una mala relación entre familiares. O en la pareja. Como discusiones, desacuerdos, malos entendidos. Todo eso es parte del estrés que genera en nosotros. Estos cinco rubros son parte de un estrés cotidiano que todos tenemos. Yo quiero que me vayas contando qué es lo que tú valoras. Lo más importante. Lo que genera más estrés en tu vida. El trabajo. También tener mucho exceso. Exceso de trabajo es tremendo. En el tema del dinero. Bueno, el estrés generado por dinero puede estar causado por deudas. Por falta de ingreso económico. Es decir, no tener empleo o perder el estar en riesgo de perder el empleo. Eso genera mucho estrés también. La incapacidad para cumplir las expectativas personales y familiares. Eso también tiene que ver con el dinero. O la insatisfacción de cumplir metas. Muchas veces yo tengo una meta y yo quiero hacer un MBA en Londres. Pero no tengo la capacidad financiera para poder hacerlo. Y entonces me empiezo a frustrar y tengo una insatisfacción tremenda. Eso también es parte de lo que afecta en nuestras finanzas el dinero. Muy bien. Entonces, me gustaría que viéramos los resultados. ¿Cómo quedó esto? ¿Quién creen que fue el ganador? El dinero. El dinero genera estrés con mayor frecuencia en la vida de las personas. Con 42%. Ahora, después el trabajo, por supuesto. Y es que va de la mano. Claro, yo tengo mucho estrés porque tengo que entregar, porque tengo que cumplir. Porque si me corren del trabajo, ¿qué pasa? No tengo ingreso. Entonces, claro, está todo esto relacionado. Y también hay personas que me dicen, claro, también no dormir me genera estrés, pero no tan frecuentemente. ¿Cierto? Entonces, todo esto se los platico porque queremos crear esa conciencia de la importancia que tienen las finanzas en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito entonces de crear bienestar financiero para nuestras empresas y dentro de, con nuestros colaboradores? Bueno, primeramente para el empleado, incentivar el ahorro voluntario en jóvenes. No es necesario que ya estés grande para empezar a ahorrar, para empezar a crear tu patrimonio, tu retiro. Mejorar el bienestar financiero de las familias. Crear responsabilidad y conocimiento. Y aprovechar estos vehículos de ahorro que muchas veces dan las empresas, pero la gente no los conoce. Y también tener cambios positivos en el comportamiento de la gente. Subir, obviamente, el tema de productividad. Y para la empresa, genera engagement, atracción y retención de talento. Aumenta la productividad. Mejora el entorno de las inversiones y beneficios. Mejora la cultura financiera. Entonces, ¿para qué crear todo esto? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es empezar desde ya a crear esta cultura en nuestras empresas. Crear un diagnóstico. Es decir, revisar la medición situación de la situación financiera de la mayoría de tus empleados. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos un diagnóstico en una empresa? A veces tenemos un resultado tremendo en donde nos dice que el 60% de la población tiene endeudamiento. Tenemos que atacar ese tema. Entonces, podemos hacer conferencias de este estilo, como la que están viendo, con contenido acorde al diagnóstico, al resultado del diagnóstico. Es decir, estaban muy endeudados. Bueno, entonces vamos a dar una conferencia y empezamos a crear conciencia en la gente de que esto es importante para su vida. Hacemos unas sesiones interactivas virtuales. ¿Qué es esto? Que de manera autónoma y que van avanzando a su ritmo, tenemos videos que son sesiones pequeñas, cortas, de unos 12 minutos aproximadamente. En donde con 12 minutos el empleado puede conocer cuáles son los mejores hábitos financieros, cómo los puede llevar a su vida. Cuáles son los tipos de inversión, cuáles son los tipos de ahorro, en qué situación se encuentra. Y entonces, una vez que nosotros damos conferencias, nos acercamos a la gente, ¿ustedes creen que hay un cambio? O que la gente solo dice, qué bonita estuvo la charla, qué bonito estuvo el interactivo. Ahí yo le iba avanzando, me salió un quiz re lindo, pero no hubo un cambio literal en mi cartera, en mis hábitos. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos crear talleres de entrenamiento cercanos a las personas, en donde trabajamos de mano con los participantes, con los colaboradores. Y decirle, mira, te voy a enseñar a hacer un presupuesto, pero no nada más quiero que lo veas y que me digas que está muy lindo, sino que lo lleves a la práctica en tu vida. Que lo hagamos juntos, que tengas a una persona a quien acercarte y decirle, yo tengo dudas, yo necesito saber qué puedo hacer al respecto. Entonces, creamos este programa de conciencia financiera, en donde podemos hacer una semana del bienestar financiero. Nosotros recomendamos hacer esto de manera constante, es decir, que no nada más sea un tema de, ah, sí, deberíamos de revisar. Incluso puede estar dentro de las medidas de riesgos psicosociales de la empresa, porque si el dinero tiene tanta importancia como lo vimos en el ranking anterior, entonces esto puede causar estrés y puede ser parte de lo que deberíamos de revisar. Hay veces que damos capacitaciones, damos ayuda social, psicológica, pero hay que atacar la raíz. ¿Cómo sabemos que el tema del dinero no está afectando la vida de nuestros empleados? Entonces, creamos un programa de acompañamiento. Muchas veces las empresas prefieren tener una semana de bienestar financiero al menos una vez al año. Y entonces, a través de este sistema, ir acompañándolos todos los años a que vayan cambiando sus hábitos y que estemos revisando cuál es su situación. Entonces, aparece acá, hay alguien que me pueda ayudar también con un link. Quisiera que me apoyaran, que me ayudaran con este diagnóstico que nosotros hacemos. Es un diagnóstico profundo con más de 40 preguntas para reconocer y saber cuál es el comportamiento de los empleados con el dinero. Pero tenemos un diagnóstico rápido de saber cómo está tu bienestar financiero y quisiera que lo revisáramos el día de hoy. Entonces, el bienestar financiero, ya les paso el link. No sé si ustedes lo tienen acá en March, que me puedan apoyar. El bienestar financiero ya llegó. Genial, gracias. Muy bien. Si ustedes quieren participar, adelante. Esto es como una prueba de cuál es el diagnóstico profundo. Entonces, este bienestar financiero que van a ver ahí, en realidad es corto. Es como de unas cuatro preguntas, cinco. Pero la idea es que vean cómo funciona y la importancia que tiene esto para nuestros empleados. El bienestar financiero nos ayuda a crear conciencia, a dar información útil y oportuna, como lo que está pasando actualmente. Disminuir los niveles de estrés, subir la productividad y la rentabilidad de la empresa. Y, por supuesto, ser un gestor de cambio. Somos responsables de lo que pasa en nuestra sociedad, en nuestra gente. Y, por supuesto, crear programas de apoyo. Entonces, pues, queridos, gracias por participar. Estas son las soluciones que tenemos para crear y para subir el bienestar financiero de nuestros colaboradores. Así que, antes de terminar, me gustaría pasar a una sección de preguntas para respetar el tiempo programado para esta reunión. Entonces, a través del chat, adelante. ¿Tienen preguntas, comentarios, algo que quieran aportar? Lo pueden escribir en el chat. Gracias. ¿Tienen preguntas, comentarios, algo que quieran aportar? ¿Nadie? ¿No hay preguntas, comentarios? ¿Les gustaría tener este programa, este tipo de soluciones para su gente, para sus empleados, para que llevemos esto a la empresa donde estás trabajando? Bueno, ¿qué opinas sobre las aplicaciones de adelanto de sueldo? Bueno, ahí va a depender muchísimo de la cultura de la empresa y al tipo de persona a quien se lo das. Ahora, Franco, cuéntame un poquito, ¿qué industria? Porque, mira, sucede esto de los adelantos mucho con los obreros y con la gente que está en construcción, por ejemplo, que te dice, oye, no, pues adelántame un pago porque, pues, es que mira que estoy bien apretado, no sé qué, y después me lo vas descontando. Pero a veces eso en vez de cuadrarles, luego los desacomoda, no, entonces, cuéntame más bien de qué industria es, es que hay que ser muy específico y revisar el tema de qué implicaciones podría tener para la gente. Si es, si son personas que son conscientes que están generando un ahorro o, por ejemplo, le vas a hacer un adelanto porque en su país va a haber una rebaja de, no sé, en ropa. Entonces, tú le das ese adelanto porque sabes que van a usarlo para comprarse ropa, para trabajar, para su familia y entonces en realidad les estás ayudando porque va a generar un ahorro en su bolsillo porque al final, de todas formas, tenían que comprar ropa. Entonces, mejor que aprovechen las ofertas. Eso podría ser, pero hay que, hay que ser delicado con esto. Entonces, ¿habrán charlas nuevamente? Sí, definitivamente. Y pues nosotros felices de participar con ustedes. Entonces, se vale que nos pidan y que le pidan a Marsh o que el contacto en donde se inscribieron a este, a esta reunión, les manden los comentarios, el tipo de, el tipo de charlas y los temas, los topics que les gustaría que estemos discutiendo con ustedes. Y claro, por supuesto que vamos a estar pendientes de dar. Me pone acá. En la empresa donde trabajó mi padre, apoyaban al trabajador con una menor tasa por la vivienda. En Perú, en Perú son las tasas muy altas, mayores al 8%. ¿March tiene algo similar? Pues ahí sí, Marge tendría que ayudarme con esa respuesta. Más bien, sería un tema de decir, bueno, las, apoyar a las empresas con una tasa menor en la vivienda es, es un poco como crear un sistema de beneficios. En eso sí te pueden ayudar en Marsh y en Mercer. Es decir, que creamos un plan de beneficios y dentro de ese esquema de beneficios podemos hacer muchas cosas. Ahora, no todas las personas quieren los mismos beneficios. Hay gente que tiene esposo, hay gente que solo tiene hijos, hay gente que tiene esposos y hijos, hay gente que tiene esposa y se divorció. Entonces, tiene hijos aquí, tiene que darle pensión. Entonces, necesitarían diferente tipo de apoyos o necesitan seguros, lo que sea. Entonces, también se puede hacer un sistema flexible de los beneficios que tenemos. Entonces, podríamos revisar esto con calma y saber que si los colaboradores están pidiendo un tema de vivienda y apoyo en la vivienda, podrían abrir una ventana para revisar este beneficio. Entonces, me dice Milagros también. ¿Qué podríamos hacer con una cultura arraigada en los colaboradores de gastar lo que no tienen? Por ejemplo, gratificaciones. ¿Qué hacer con el refrán en la casa? El dinero lo manejo yo, dice el padre. La mala costumbre, la mala costumbre, es decir, retirar productos de una tienda a diario y pagar a fin de mes. Ah, no. Bueno, es que eso es parte del programa que les acabo de comentar hace un segundo. Y es que, muchas veces, lo voy a poner acá también para tenerlo ahí en el foco. Y es que, gracias a los talleres de entrenamiento o las conferencias, podemos empezar a concientizar a la gente, hacerla pensar y reflexionar. ¿De qué te sirve ir a la tienda y pedirle a la persona que te fíe si cuando llega tu pago ya lo debes todo? Ya no te sabe a nada. Por eso tienes que esperar con ganas el siguiente pago. Por eso queremos que nos adelante. Por eso nos gastamos los bonos rápido. Entonces, hay que cambiar un chip. Eso es parte de los hábitos financieros. A ti te debería de sobrar el dinero cuando te pagan. Pero cuando nosotros estamos fiando, 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 entonces, cuando llega nuestro pago ya lo debemos todo. Entonces, este tipo de cosas se hacen a través de talleres de entrenamiento, de conferencias, en donde empezamos a concientizar a la gente la importancia que tiene este buen manejo del dinero. El padre de familia también dice, en la casa el dinero lo manejo yo. Pues depende. Es que, mira, se vale que lo manejes tú, si lo manejas bien, si me explico. Pero, ¿qué pasa si lo manejas, pero además no tienes idea de qué hacer con él o que tomas malas decisiones? Porque al final el dinero es tuyo. Está bien, haz con él lo que tú quieras. Pero si esas decisiones están afectando a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, entonces, deberías empezar a reflexionar y revisar por qué. Entonces, podríamos hacer un tema de revisión de este tipo de hábitos. ¿Qué tan aplicables son estas recomendaciones en época de pandemia? Pues, exageradamente importantes. Yo creo que el tema del bienestar financiero y la problemática, por así decirlo, de dinero, hoy por hoy es muy demandado porque la gente no sabe qué hacer. Justamente por el tema de pandemia. Este bienestar financiero es súper delicado trabajarlo generalmente desde la empresa porque siempre las colaboraciones lo relacionan con incremento de sueldo y la empresa lo mira como un costo económico adicional. En parte, ¿por qué? Porque a los colaboradores les podemos decir y podemos trabajar con esto justamente no como un incremento de sueldo, sino como un incremento en su conciencia. Si yo les doy más educación financiera, entonces, esto les puede ayudar a mejorar su bienestar. Y para la empresa, sí, hay veces que lo miran como un costo adicional, pero en realidad deberíamos de tener capacitaciones. ¿Por qué les damos capacitaciones de software y les damos capacitaciones de manejo de emociones tal vez? Ese tipo de cosas que de todas formas tienen que ser parte del budget y del presupuesto que deberían de tener las empresas para el bienestar de sus empleados. Al final, el activo más importante que tienen las empresas es su gente. Pero si tu gente está mal, mira, voy a poner un escenario catastrófico, pero si tú tienes una persona que tiene un estrés financiero tremendo, tiene problemas en la casa, se enferma, no puede dormir. ¿A quién paga los platos rotos? La empresa. Porque ese día que falta al trabajar porque está enfermo, porque tiene mucho estrés, porque no sabe manejar el tema de finanzas, le cuesta a la empresa. Entonces, en parte podría parecer que es un costo adicional, pero tal vez se están ahorrando mucho dinero a largo plazo. Porque si su gente mira y trabaja como debe de ser, se ahorran muchos costos. Intangibles, intangibles tal vez, que no se pueden dar cuenta, como lo veíamos en las primeras láminas, que hay veces que el estrés financiero cuesta entre un 2 y un 4% de lo trabajado. Bueno, voy a empezar a cerrar rápido. Si no alcanzo todos los comentarios, discúlpenme, pero es que tenemos que irnos pronto. Gracias, excelente charla. Gracias, gracias. Claro que compartimos la grabación. Muy bien. Eso es cierto. Les van a compartir esta grabación y también pueden mirarlo en el canal de Marsh Connage en YouTube. En este canal puedes volver a verlo, puedes compartirlo con otras personas dentro de tu empresa. Y bueno, pues vamos a las últimas dos preguntas. En caso de que los dos aportamos para la casa. Bueno, es que eso es lo ideal. Lo ideal es que los dos aporten. Lo recomendable es que hagan un presupuesto juntos. ¿Por qué? Porque los dos aportan y los dos gastan. Yo sé que muchas parejas les cuesta trabajo hablar con la persona con la que viven y decirle, oye, mira, yo gano tanto. ¿Tú cuánto ganas? Vamos a manejarlo así. Hay muchas parejas que ni siquiera saben cuánto gana, cuánto gana el otro. Entonces, si en tu caso sí hay. Bueno, entonces lo ideal es decir cuántos son los gastos de la casa. Si quieres no me platiques cuánto ganas. Tranquilo, tranquilamente. Vamos a revisar cuánto es el gasto de la casa. Cuánto es, no sé, de colegiaturas, de comida, de vivienda, de gasto de luz, todo, 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 todo. Y ahí sí podríamos decir, bueno, ¿y cómo lo repartimos? Entonces es un tema de hablar. No hay que tener miedo de hablar de temas de dinero en la casa ni en la mesa. Es algo normal. Hay que ponerse de acuerdo en cómo manejarlo. ¿Vale? Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. La cultura de inversión, de ahorrar. Acá me pone la charla, la charla de ahorro. Nos piden una charla de ahorro. Bueno, es que esto va, puede ser específico para, para, para la empresa, para muchas cosas. Entonces, pues para mí fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por participar. Si nos ayudan terminando también aquí esta encuesta de satisfacción. Yo me retiro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estén en contacto con MASH si es que ustedes quieren realizar un programa de bienestar financiero en las empresas. ¿Vale? Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Yo me despido. Hasta luego.